que tal amigos Team Charo Alfa vamos en el team Sport Nutrition nos tocó trabajar espalda trabajamos seis ejercicios hicimos una B serie luego un ejercicio individual y luego otras dos B series por ahí chequen el video estamos en pocas semanas de competir poca energía descargando un poquito de glucógeno pero ya andamos a tope Team Charo Alfa con Team Sport Nutrition vamos y 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